En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti, querido amor, sin ti no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra 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 ¿Dicen que es una obra preciosa que ha causado sensación en Nueva York? Ay, pero Claudio no quiere ir Tal vez le voy a pedir a Maura que me acompañe Además, necesito comprarme ropa, la moda está cambiando mucho ¿Hablaste con Pablo? Sí ¿Y? Nada ¿Qué misterio se traen ustedes, eh? Bueno, que yo no tengo derecho a saber No hay nada que saber, que no pasa nada Ay, por favor, Victoria, si no soy tonta Es un problema entre Antonio y Max Y Raquel no Desde que esa mujer llegó a la casa no ha traído más que problemas ¿Por qué me ves así? Mandé a Pablo a Guadalajara con una foto de Max Para que la portera del edificio y el dueño lo reconocieran como el hombre que se hizo pasar por mí ¿Y qué pasó? El abogado lo negó, nunca lo había visto antes Y la portera tampoco se atrevió a firmarlo Pues tal vez les dio dinero para que dijeran eso Dice Pablo que a él no le pareció que me dieran Entonces tú crees que la que mintió fui yo, ¿verdad? ¿A dónde vas? A ver si Max en mi cara se atreve a negarme Espérate ¡Suelta! Abajo está Camila y no quiero que nadie más se entere A mí me importa muy poco quién se entere o no Y no voy a tolerar que todo el mundo me crea culpable de algo que no hice ¡Tú te calmas! No voy a permitir más escándalos Yo no tengo un apellido que cuidar Es más, que se haga el escándalo Y mientras más grande mejor Porque estoy harta, ¿me entiendes? ¡Harta! Tú vas a hacer lo que yo te diga ¡Va aquí! ¡Va aquí! Raquel, compréndame Raquel Tienes que comprenderme, Raquel Llegaron unos amigos a su casa ¿Qué te dijo Pablo? ¿Consiguió las pruebas? No Ya ves, hijo, te lo dije Que lo hayan reconocido o no, no significa mucho Antonio, por favor Tiene la verdad frente a ti, te niegas a aceptarla No tengo por qué aceptar ni una cosa ni la otra Mira, lo que pasa es que esa mujer te ha hecho perder el juicio Por Dios, hijo, reacciona Es que no puedes acusar a Max de algo tan cruel, tan injusto Yo no tuve nada que ver en eso Entonces, ¿por qué me dijiste que Raquel te quiere? Que tuviste algo que ver con ella Nada más por molestar Bueno, pasa ya Sí, por favor Los dos se han comportado como unos adolescentes Tú acusando a tu hermano sin razón Y tú también, Max Provocándolos sin pensar en las consecuencias Sí, por favor, hijo Ya hagan las paces, Antonio Imagino que Max se va a quedar Está bien Pero ten mucho cuidado Y haz de cuenta que Raquel no existe para ti ¿Y qué piensas hacer con ella? No pretenderás tenerla aquí, ¿verdad, hijo? Victoria tiene razón, Antonio No debes seguirla tratando como tu esposa Y menos imponerla a tu familia Entiéndanlo de una vez por todas Esta es mi casa Y en ella hago lo que me da la gana Hola Con permiso